Varios discos de oro y platino Un ícono que nunca será igualado Con sus canciones al obrado conquistar los corazones en México y todos los Estados Unidos Hoy, por primera vez, cantando desde el cielo, señoras y señores, damas y caballeros Con ustedes, Jimmy González y Grupo Más Y que suene ese grito, Houston Léntico, Más dijo en el dibujo Y que suene ese grito ¿No dicen www? Ya en el dibujo de intelligence.com Y que suene ese grito, aumento de la ficción En el muro doido de los dedos Y que suene ese grito La noche creí en mi voz Pensé que no te hablas Tengo tanto que decirte a mi amor Hasta ahí que lloraba Como quisiera que me estuvieras aquí Para bailar contigo una vez más Quisiera cambiarte Mi suerte no les va Dime que quieres de mi amor Ahora que no estás aquí Quiero seguir yo con mi vida Pero no puedo olvidarte a ti Ya te he vivido muchas veces Que yo puedo seguir sin ti Porque te fuiste mi vida Y me repaste salvo a ti Y ahora que hago sin ti Pensé que no te hablas Como tú no estás aquí Hasta ahí que lloraba Como quisiera que me estuvieras aquí Para bailar contigo una vez más Mi suerte no te hablas Y me repaste salvo a ti Y de que quieres que yo haga Ahora que no estás aquí Quiero seguir yo con mi vida Pero no puedo olvidarte a ti Ya te he vivido muchas veces Ya te he vivido muchas veces Ya no puedo olvidarte a ti Porque te fuiste mi vida Y me dejaste salvo a ti Y me repaste salvo a ti Y de que quieres que yo haga Ahora que no estás aquí Quiero seguir yo con mi vida Pero no puedo olvidarte a ti Ya te he vivido muchas veces Que no puedo seguir sin ti Porque te fuiste mi vida Pero no puedes seguir mi vida Y me dejaste salvo a ti Y me dejaste salvo a ti HMO AY 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 Algo Y Que no puedo ignorar Y AY Y Te dejaste con este niño, y a la boca de buena realidad, que eres un amor, que no soy feliz, que no puedo vivir sin ti, que eres un amor, que no soy feliz. Que no puedo vivir sin ti, que eres un amor, que no soy feliz, que eres un amor, que no soy feliz. Que no puedo vivir sin ti, que eres un amor, que no soy feliz, que eres un amor, que no soy feliz. Que no puedo vivir sin ti, que eres un amor, que no soy feliz. Que no me marchaste sin ti, que eres un amor, que no soy feliz. Que no puedo vivir sin ti, que eres un amor. Que no puedo vivir sin ti, que eres un amor, que no soy feliz. Que no puedo vivir sin ti, que eres un amor, que no soy feliz. Que no puedo vivir sin ti, que eres un amor, que no soy feliz. Que no puedo vivir sin ti, que eres un amor, que no soy feliz. Que no puedo vivir sin ti, que eres un amor, que no soy feliz. Que no soy feliz. Que no puedo vivir sin ti, que eres un amor, que no soy feliz. Que no quiero vivir sin ti, que eres un amor, que no soy feliz. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!